Ford volvió a lanzar el nombre Lightning para la F-150, solo que esta vez con un giro diferente. Antes, la F-150 Lightning era la versión deportiva de la pick-up. Ahora es la versión 100% eléctrica. Así es, el vehículo más popular de Estados Unidos inició la ruta de la electromovilidad, y ha sido una noticia tan importante que hasta el presidente Joe Biden se dio una vuelta para darle una mirada. La F-150 Lightning tiene dos motores eléctricos, que en conjunto desarrollan hasta 536 caballos de fuerza con el paquete de baterías de rango extendido. Con las baterías básicas, la configuración de dos motores entregan 426 caballos de fuerza. De cualquier forma, se trata de la F-150 de fábrica más potente de la historia y se estima que acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos. Otro beneficio es su bajo centro de gravedad por la posición de las baterías, que van en el piso del vehículo. Además, esto favorece a tener mayor espacio interior y mejor distribución, al no tener una transmisión convencional que atraviese el habitante. La recarga de las baterías puede hacerse desde casa y se estima un tiempo de entre 8 y 10 horas para obtener el mayor recorrido, cercano a los 500 km. Con carga rápida, la F-150 Lightning puede reabastecer el 80% de su energía en 40 minutos. Técnicamente, esta nueva variante supone una revolución, pero luego viene el precio. En Estados Unidos empieza poco por debajo de los 40 mil dólares. Eso redondea la teoría de revolución y muchos seguro que migrarán a esta nueva tecnología. De hecho, Ford superó las 20 mil unidades reservadas solo unas horas después de su lanzamiento. Cuéntanos en los comentarios qué te parece que la F-150 se vuelva totalmente eléctrica. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole click al botón de la derecha y si quieres ver más videos sigue los enlaces de la izquierda. ¡Gracias!